Luigi es muy buena para Ryu, o sea, los juegos de los proyectiles de los Hadouken y tal va a ser muy importante para subir el porcentaje del oponente aquí para que no se coma justamente el 0 to death, tiene que andarse con cuidado Ikan y no comerse un ground a 0%, que parece ser que ya lo ha conseguido, pero es verdad que Luigi no solo tiene eso, esa es la cosa, que Luigi tiene cada trama que si no te la has cruzado nunca, mínimo unas cuantas te vas a comer. Sí, bueno, es un personaje poco ortodoxo, muy raro en su forma de jugar y demás, que realmente se habla mucho del 0 to death y siempre se pone en lisa al 0 to death, pero es que es un personaje que de un grab a 50 te deja 120, o sea, o te mata, exacto, tienes que tener mucho cuidado con el combo potencial que tiene este personaje, pero sí que es verdad que la herramienta más potente es cuando estás a 0. Aún así, vemos a Ikan haciéndolo muy muy bien con ese Shoryuken, se lleva la primera vida, jab jab Shoryuken, y parece ser que ahora la ventaja la tiene el americano contra el inglés, que parece ser que no le va a dejar del todo llevarse esta ventaja de gratis, ¿no? Aquí tenemos a Luigi que lo está haciendo muy muy bien, va a intentar pillarle con ese banger, buenísima de la parte de Luigi que lee muy bien la DI y se lleva la primera stock del americano. Sí, da mucha rabia el personaje, porque ¡ay, ay, ay, ay! ¡Falló el último golpe! Y ojito que se viene la recontra, ¿eh? Solo 58, bueno, pues lo consiguió salvar Lugui bien, ¿eh? Porque 58 solo por ciento puede darse con un canto en los dientes, el jugador inglés que ahora evita la nueva cometida de Ikan, muy muy agresivos los dos en estos primeros compases de partida, y lo verdad es que Luigi ha hecho una cosa muy bien, que es tirar ese banger ahí después del grab, pero es que podía haber tirado un downbeat, podía haber tirado 40 cosas, y tienes que saber a cada porcentaje qué es lo que tienes que ir a evitar a Ikan todavía no se lo va a llevar, y 134% para Lugui, que con un poquito de raid puede hacer maravillas, ¿eh? No, 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 ya aquí ya empieza a dar mucho miedo Luigi con ese downbeat, auto shield o lo que sea, pero va a ser suficiente para Ikan para que se lo lleve, vamos a ver si esta vez consigue conservar un poquito más esta stock para hacer algo, ¿no? Pero no, Lugui se lo devuelve otra vez un banger, va a ser lo suficiente para llevárselo, y cuidado porque yo creo que aquí, si se repite la historia, Ikan se lo puede llevar y pillar ventaja yo creo de primera partida que viene muy bien contra un personaje como Luigi, ¿no? Es muy importante no frustrarse, es muy importante el mental contra personajes que tienen tantas cositas que te pueden molestar, pero parece ser que le va bien a Ikan por ahora. Sí, de momento un poquito de ventaja, pues está manteniendo muchísimo el control del escenario el jugador americano, el grab que va a eyectar a Lugui fuera del escenario, y la presión que está ejerciendo es muy alta, el jugador americano presionando muchísimo, pero tiene que tener mucho cuidado porque las strings pueden ser muy peligrosas, como decíamos, ahí está la B, que no conecta por un pelo. Una pena ahí, pero se lo iba a llevar el jugador de Luigi, pero falla, ¿eh? Confirme. Sí, qué pena, lo tenía, lo tenía justito, porque se lo mataba, ¿eh? Eso, para los que no lo habéis visto mucho, Luigi, eso era que la asegurada. Sí, bueno, ya te digo, tiró una moneda, eligiendo cara, salió Bruce, es a ver, pero no se puede confiar Ikan porque realmente esto se lo vemos hacer y se lo vemos convertir a Lugui más veces que veces la falla. Sí, sí, de hecho es raro que no haya matado con ningún tipo de cosa del estilo, lo más Luigi que hemos visto ha sido ese back después del grab, y aún así eso parece bastante normal para lo que puede llegar a hacer de Luigi. Bueno, pues vamos a ir a la segunda partida, yo creo que es mismo escenario, Small Battlefield, el PS2 mejorado, PS2 más uno, como le podría decir, la mejor edición del segundo pack de DLCs, y eso que no es un personaje. Y bueno, vamos a ver qué tal la segunda partida, de momento muchísimo porcentaje, 34%, significa que en dos interacciones ya estás aquí el porcent, pero ahí viene la recontra de un Lugui que está consiguiendo combos de 40%, que parece mucho, pero es que estamos hablando de Luigi y no está consiguiendo lo que él querría. También voy a remarcar un punto, hemos visto a Ikan jugar contra Bloom, que en esa match, justo contra Bayonetta, la SDI es súper importante y hacer bien DI también es muy importante, y de hecho es que lo ha hecho perfecto, o sea, ha sido donde ha brillado el jugador americano, y creo que con Luigi pues está bien parecido, ¿no? Hay que saber hacer muy bien es DI y DI para no comerte los combos y las tramas de Luigi, y Ikan si lo ha ido a la robadiña de la parte de Luigi que le roba el salto, pero pierde también la vida el inglés, así que volvemos a una situación bastante, bastante igualada al 100%, pero Ikan es el que no lo va a dejar igualado mucho tiempo. Sí, la verdad es que Lugui estaba a 130%, mientras que Ikan estaba a 70% o 80%, así que le viene muy bien al jugador inglés ese reseteo de stocks, sin embargo, en esta segunda, Ikan sí que ha tomado un poquito la voz cantante, y Lugui está pasándolo un poquito mal, ¿eh? El jugador, cuidado, 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 porque sí, porque ha pasado algo, tuve que hablar de que hacía bien DI para que se lo comiese, y ahora sigue a cero, aquí Lugui ya está buscando esos grabs, es verdad que el rage puede cambiar un poquito las rutas de combo, pero madre mía, Lugui, sí que se sabe todas las maneras de meterte las cositas de Lugui. Sí, y mucho chip damas que se está llevando con los, con los, con la aspiradora y con las bolitas de fuego, 82% lleva para Ikan, y creo que Lugui se ha acercado una vez, le ha hecho un combo, le ha hecho 49, y luego le ha seguido haciendo chip damas y chip damas, y ahora el jugador americano finalmente se lleva, se lleva las top, pero claro, tiene 100%, es la tercera vez que se cae con el, con el backer, después de, después de salir Lugui, y se la ha conectado las tres veces ahí. Qué buena, qué buena manera de salir del borde de la parte de Ikan, que ahora mismo está consiguiendo remar un poquito la partida, pero es que ahora mismo cualquier cosa de Lugui, un grab a hacker o algo del estilo, puede ser el cuento para esta segunda partida de Ikan, vamos a ver cómo conseguir el todo, eso puede ser kill, es kill. Ha sido mala DI, ha sido mala DI, de la parte del cuadro americano, pero es que es muy difícil leer la DI, tienes que ver bien dónde te va a tirar Luigi, es un poco también una tirada de moneda, como has comentado antes. Sí, bueno, tienes que ver hacia dónde va a acabar el otro jugador, su movimiento, ves hacia dónde va y intentas predecir hacia dónde tira, entonces tiras la DI hacia afuera y hacia abajo si puedes o hacia afuera, y en este caso Ikan no fue capaz de verlo, es un ataque muy rápido, que te golpea 20.000 veces, me recuerda un poquito al upper de Rob, que también te deja una situación complicada, o al upper de Dede mismo, que al final del ataque no sabes muy bien dónde acabar, y si haces la DI mala, pues te vas a la cuenca, y bueno, uno a uno en el marcador y volvemos a este escenario. Eso es, aquí vamos a ver qué tal Ikan se… A ver, yo creo que Ikan lo estaba haciendo muy bien hasta el 0 to death, ¿no? Ha sido como la… Ay, 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 es que ¿por qué hago, tío? Vale, no ocurrió, no ocurrió. Abro la boca y pasa esto, ¿eh? Es un poco abro la boca y pasa esto, 100% real. No ocurrió, pero sí que ha ocurrido el 70% y aquí está el castigo, casi 0 to death de la parte del Ugi, que parece ser que le está poniendo las cosas complicadas al inglés. Es verdad que aquí Ikan tiene que encontrar alguna manera de no comerse esas interacciones negativas para él, porque le están costando muy, muy caro en la partida. Parece ser que aquí sí que el americano va a decidir jugar un poquito más con los proyectiles en vez de estar tan… tan en la cara del Ugi, ¿no? Ha visto que puede costarle muy, muy caro y, en efecto, le ha costado muy, muy caro. Sí, bueno, le está funcionando también a Ikan cuando juegan los dos un poquito más pacientes, son unos jugadores bastante agresivos. ¡Uy, lo que buscaba ahí! Lo que buscaba ahí Lugi, el peligro que tenía. Cuando consiguen conectar algo, fíjate el porcentaje que le ha sacado ahí Lugi de una interacción. Le ha hecho 70% y en la segunda la ha dejado 90% y ahora ya está aquí el percent. Entonces, como son dos jugadores tan agresivos que pueden tirarse tan a la cara, eso sí, un error por parte de Ikan que va a ser castigado. Muy, muy bien por parte de un Lugi que ha visto cómo venía el Tatsuma aquí poquito a poco por parte de Ikan y, bueno, lo castigó. Y ojito, ¿eh? Ojito que se puede acabar la partida aquí. Ay, ay, ay. Vale, ha conseguido salir muy bien de esa interacción y llevarse esta vida. Le queda mucho por remar al americano, pero no. Un juego entero le queda por remar. ¿Por qué no nos dejan tiempo? Es que no sé para qué hablo, tío. Bueno, yo voy a dejar que Lugi venga a castear su propia partida. Yo creo que es lo mejor. Él sabrá decir las cosas mejor que yo. Y aquí lo que sí que tiene que pasar es que Ikan tiene que encontrar alguna solución. Porque parece ser que Lugi se ha adaptado muy bien al juego de este Ryu. Y tenemos detrás de Ikan gente rejando. Es muy gracioso. Bueno, hay gente que ha venido a pasárselo bien, ¿no? Es la gracia también de los torneos. Y bueno, al fin y al cabo estás jugando a un juego que si no te divierte, pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Y Lugi es un jugador que siempre se nota, ¿no? Que se lo está pasando bien cuando juega, que disfruta del juego. Antes era mucho más goofy y hacía muchas más cosas un poco sus. Pero bueno, ahora se ha calmado y está mucho más relajado. Ha crecido, ha conseguido un poquitín de unos niveles de adulting. Y bueno, cuarta partida, Lugi con ventaja. Y yo no sé si este escenario le va a beneficiar mucho a Ikan. Creo que le viene bien por el tema proyectiles, pero también le viene bien a Lugi por el tema proyectiles. Es muy buen escenario para los sotos porque la plataforma del medio la alcanzan con un salto. Y también porque tiene el mismo ceiling que FD, entonces matan mucho antes. Es muy buena elección de la parte de Ikan este escenario. Lo que pasa es que Lugi se aprovecha de las mismas cosas que los sotos. Entonces, hay que andarse con cuidado. Claro, es un escenario que le va bien a los dos. Es realmente bueno. Bueno, ya veremos. El tiempo dirá, de momento. Ay, ay, ay. Muy buena conversión. Sí, sí. Combo del vídeo de Andrés. Parece ser que Ikan se ha visto el vídeo. Tiene sus cositas, Ikan. Pero bueno, ahora pierde la stock inmediatamente después. Buena presión por parte de Lugi off stage. Vamos a ver porque hay muchísimo juego para ambos jugadores. No quieren caer a luces porque tendrían que enfrentarse a uno de las dos bestias que está a punto de jugar después el próximo set. Y parece que Lugi está remando un poquito mejor. Parece que está consiguiendo mejor las conversiones, aguantando más bien. Sí que es verdad que Ikan está consiguiendo mucho chip damage, especialmente con esos Hadouken. Pero es que se está saliendo de todo Lugi y cuando entra Lugi está haciendo estragos en Ikan. Me he quedado alucinando con el juego defensivo de la parte de Ikan. Creo que eso ha sido un pequeño miss input. Le puede costar caro, pero no. Consigue salir bastante bien. Pero lo que estaba refiriendo me ha sido esa focus, a cancelar la focus, a escudo para salirse de la presión de Lugi. Y ha sido buenísima de la parte del jugador americano que está ahora mismo en una situación de ledstrap muy buena. Pero muy buena salida de la parte de Lugi que decide hacer el getup attack para quitarse la presión de este río en el borde que es tan peligrosa. Y mientras tanto yo creo que Ikan ya está buscando la manera de quitarle la vida ya aquí al jugador de Luigi. En efecto ese jab 1-2 para conectarlo a Shoryuken suficiente para matar al pontanero. Ya está otra vez viendo como Lugi está consiguiendo llevarse la stock una vez más con esa conversión a Down B. Y lo está pasando muy mal Ikan cuando Lugi estaba cerca. La única vez que lo hemos visto pasarlo bien podríamos decir ha sido cuando precisamente ahora mismo se ha llevado las toques. Se ha acercado mucho Lugi y lo ha castigado muy bien Ikan. Pero bueno, está a un porcentaje muy curioso. Vamos a ver porque esto podría ser el final. Se acerca otra vez, tira otra vez. Fíjate cómo ha tirado de forma muy inteligente el aspirador. Y ha dicho, bueno, si no te golpeo no pasa nada. Reseteo neutral, tiro a la aspiradora. Volvemos para atrás y vamos a recuperarnos el Miss Input en el momento perfecto. En el momento que esperaba o que necesitaba ahí Lugi más. Podría haber tirado ahí un down, una P yendo a buscar la magia. Pero eso va a ser partida por parte de Ikan. 2-2 en el marcador. Last game situation entre estos dos pedazos de jugadores. Sí, 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 sí. Ahí el Miss Fire de la parte de Lugi le ha permitido salirse de la desventaja. Un poquito ese sidebie entre 10 que puede salir en Luigi. Pero no ha sido suficiente para deshacerse la presión de Ikan que lo está haciendo. La verdad es que esta partida se la ha notado mucho más seguro de sí mismo. El escenario puede tener que ver. Entonces vamos a ver ahora qué decide Ip Lugi, qué decisión toma en inglés en cuanto al escenario. Y parece ser que sí. Claramente ha ganado dos partidas ahí. ¿Por qué no volver? Es un buen escenario también para ambos. Yo creo que, como tú decías antes en la previa del juego anterior, ambos se benefician más o menos de los mismos escenarios. Lo que pasa es que sí que es verdad que la plataforma del centro le viene muy bien a Ikan en Hollow Bastion. Aquí hemos visto un juego muy agresivo. Y fíjate el cambio de ritmo entre la partida de Peli y Mojai y esto. Esto está siendo súper frenético. Sí, completamente. Y hemos visto cuatro partidas. Vamos a ver la quinta seguramente. Y Peli y Mojai irían ahora mismo por Game 3. Eso es, eso es. Vamos a ver ahora. Es Lugi, el que va a conseguir empezar a hacer daño en el río, en el soto. De hecho, no daño. No daño. Kill completamente. O sea, madre mía. Ni siquiera necesita un grave este chico para conseguir llevarse los 0 to death. Impresionante la parte de Lugi. Aquí casi, casi, casi pierde un stock ante un pequeño golpe en el borde. Ya no va a colar ese combo que hemos visto en el otro stock. Pero bueno, igual sí. Buena focus, pero no va a ser suficiente. Ahí, consigue salir con ese Hadouken. Y mientras tanto, yo voy a decir también que estoy viendo que no se desanima Ikan. El mental lo tiene muy sólido y se nota muchísimo en este tipo de partida. Sí, fíjate que no se vaya todavía la stock. Ahí va a castearlo muy bien Lugi. Y esto podría haber sido stock, pero está Ikan un poquito fallando cosita. Se lo pide directamente. Girándome y esperando a que tires el final del focus. Madre mía, la lectura ahora del jugador inglés. Poniendo muchísima tierra de por medio. Ikan va a tener que cavar muchísimo. Va a tener que sacar la pala de diamante y conseguir llevarse las stocks. La primera ya ha caído, pero está con una stock de desventaja. Y Lugi está muy, muy tranquilo. El jugador de Lugi, que de momento está a la víspera de llevarse este set y de plantarse en la Grand Final por winners. Ikan que necesita hacer un milagro para llevarse este set. De hecho, si un tipo de personajes pueden hacer esta remontada, yo creo que son los Sotos con un poquito de range. Así que sabe muy bien Lugi que no le tiene que subir muchísimo el porcentaje. De hecho, se nota que está buscando el grab, está buscando esto. Ay, 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 se puede venir la emergencia. Y en efecto, ya Lugi se estaba levantando. Oye, ya está, chico. Te vas para casa. Bueno, para casa no, pero para losers. Bonita performance, pero bueno, nos quedamos en Grand Final y eso. 2-0, tú dices una partida. Mira, yo se notaba que se sabía la de Bayonetta, pero no tanto la de Luigi. Sí, a ver, al fin y al cabo Luigi es una persona que lo hace constantemente esto. Estos Zero to Death son...